Lo que me pregunto a esta hora, Rama, menos mal que el viaje de Japón es largo para ir asimilando lo que pasó el domingo pasado, ¿no? Sí, igual es un viaje durísimo. Hablamos de River, que va a estar llegando en un rato nomás aquí a la Argentina, después de su participación en el Mundial de Clubes. Ya pisó suelo de los Estados Unidos, está en el último tramo de lo que es el viaje desde Japón. El plantel de River, recordemos, finalizó su participación en el Mundial de Clubes, tras perder la final por 3 a 0 ante Barcelona y, como les decía, emprendió su viaje de regreso desde Japón. El viaje son más de 30 horas y el conjunto dirigido por Gallardo arribará después de las 10 de la mañana al Aeropuerto Internacional de Seiza, después de haber hecho escala, después veíamos allí, en los Estados Unidos, en Houston, precisamente, a donde llegaron ayer por la tarde. Los millonarios que tuvieron el apoyo de 20.000 hinchas en tierras japonesas van a ser licenciados hasta el 10 de enero, donde arrancarán la pretemporada para la competencia en 2016.